¡Mira! ¡Hola, bello durmiente! Permíteme que sea el primero a entender la mano sincera de la amistad. Eso es una pata. ¡Oh, oh, oh! No se te escapa ni una, ¿verdad? ¿Qué quieres? Apuesto a que te sientes perdido, asustado, confundido. Permíteme que te lo explique echando una mano. ¡Uy, qué es la canción! ¡Morre, inserar! Aquí estáis en un barco perdido en el mar sin un rumbo que fijar. No me quiero mofar más, quisiera votar que de suerte estéis. Os hablo del sitio que este mar gobierna. Olvidaos de nuestra parienta. Primer oficial, presétenme. ¡A la orden, capitán! Están elegantes, pero no están grandes. Le bajan, las chingas, los pilar, suelos de barcos. ¡Dítenlo, plátanos! ¡Es sin dudar el señor del mar! ¡Ahí va! ¡Soy Dios! ¡Es él! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Es él! ¡Es él! ¡Soy un gran pirata pionero! ¡Y estos son mis bucaneros! ¡Que como a vosotros rescatéis! ¡Es él! ¡Nos rescató! ¡Nos encuentras! ¡Debemos nuestra vida, Gatis! ¡Suponiendo que nos maten! ¡Y se la deberéis también! ¿Matarles? ¡Ja! ¡Yo no, no! Bueno, por lo menos no es de gigantesco y provechoso Mabut! ¡Déjame en paz! ¡En fin! ¡Nos vemos! ¡Sí!